Estimadas autoridades, familias y graduados. Es un gran orgullo para mí estar hoy de acá frente a ustedes, no sólo como licenciado, sino también en nombre de todo lo graduado de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Cuando me pidieron que ir a este curso, me senté a pensar día tras día qué podía decir en los pocos minutos que representara mi pasaje por la universidad. Cientos de ideas pasaron por mi cabeza, recuerdos de todos los años vividos, amigos que hice, profesores que conocí, increíbles experiencias que nunca olvidaré. Pero después de tanto pensar y rememorar momentos, llegué al primer día en que elegí estudiar la carrera Administración y Hegens. Y fue en ese momento que me pregunté, ¿cómo llegaste acá? ¿Por qué decidí estudiar esta carrera? O más bien, ¿por qué decidí que era importante estudiar una carrera? Creo que esta es una pregunta que todos los aquí presentes nos hemos hecho al menos una vez en nuestra vida. Primero viene la escuela, después tenemos que hacer todo el liceo, bachillerato, y ya con 18 años, habiendo terminado la gran etapa de estudio en nuestras vidas, ¿acaso decidimos de nuevo ponernos a estudiar otros cuatro o cinco años más? En mi caso, desde que soy chico, siempre me inculcaron que el estudio era lo más importante. Ya desde muy chiquito me preguntaban, ¿y vos, qué querés ser cuando seas grande? Y la verdad es que yo nunca lo tuve muy claro. De chico me gustaba el espacio y los planetas, incluso soñaba con trabajar en la NASA, pero spoiler, no pasó. Los años fueron pasando y con ello miles de opciones sobre mi futuro pasaron por mi cabeza. Pero sin importar cuál, todas se lograban con el estudio. Y acá estoy hoy, muchos años más tarde, graduado como licenciado preguntándome, ¿es realmente tan importante el estudio hoy en día? Muchos dicen que el mundo cambió, que hoy ya no se necesita estudiar. Sin total, toda la información está a nuestro alcance con sólo entrar a Google. O mejor, le preguntás a Charles GPT y hasta te responde como un humano. Contrario a lo que piensan muchos, yo creo que hoy la educación es más importante que nunca. Vivimos en un mundo donde la información ya no vale, sino que abunda, y hasta estamos atomizados de ella. Pero es que la clave no es conseguir la información, sino poder analizarla, entenderla, criticarla y saber discernir qué está bien y qué está mal. Estamos en la época de las fake news, donde todos quieren saber todo, y donde los algoritmos nos muestran sólo lo que queremos ver. Sumado a esto, vivimos en la era de las pantallas, donde nuestro mundo entero lo vemos a través de dispositivos y donde la capacidad de atención es cada vez más reducida. En este mundo cómodo, donde todo tiene que ser inmediato, dedicar 5 años de nuestras vidas a estudiar y aprender es algo cada vez más impensado. Tanto es así que el Ministerio de Educación reveló el año pasado que sólo un 14,2% de la población uruguaya tiene título terciario, y aún menos son los que tienen título universitario. Y fue escribiendo este discurso que me di cuenta realmente de todo el trabajo y esfuerzo que hicimos todos nosotros. Porque no es obvio haber llegado hasta acá y haber logrado lo que hicimos. Interminables días y noches que pasamos estudiando. Trabajos obligatorios que parecían nunca acabar y ni que hablar de trabajar y estudiar a la vez. Por eso, quiero felicitarnos a todos los graduados. El esfuerzo que hicimos realmente valió la pena. En lo personal, quiero agradecerle especialmente a mi madre y a mi abuela por haber hecho lo imposible para que hoy yo pueda estar acaparado. Por haberme repetido incansablemente que el estudio es lo más importante y por haber sacrificado todo para que yo tenga un buen futuro. Quiero agradecer también a mi hermano y a mi novia por haberme acompañado y apoyado siempre en mis vuelos y mis más momentos a lo largo de la carrera. Sé que no fue fácil. Finalmente, agradecerle a todos mis amigos por haberme acompañado en este recorrido. Especialmente a todos los que hice en el camino y que me acompañen ahora mismo. Ojalá esta sea solo la primera de todas las ceremonias de graduación que tenga en mi vida. Muchas gracias.